Con la actividad física, que es sinónimo de salud. Sí, seguro, es lo mejor y eso ayuda un montón y lo que debemos hacer, sí, sí. Bueno, ¿la Zumba es un ritmo para sumar a la vida? Y sí, vamos a bailar todos hoy, mucha alegría para mañana y empezar la semana con más razón, mejor, y concientizarse principalmente, bueno, en que tenemos que hacernos nuestros estudios y siguiendo el mes rosa, bueno, lo vamos alargando un poco más y el año que viene será hasta diciembre. ¿Por qué no? ¿Por qué no, no? El trabajo es concientizar porque por ahí se suma algún otro grupo, con algún otro inquieto y bueno, bienvenido sea. Bien. Bueno, ¿qué significa Zumba en tu vida y qué es lo que tratás de transmitirlo cuando te subís ahí y te lleva la música? Y bueno, Zumba en mi vida es eso, desconectarme, que te dejes llevar la música como vos lo dijiste y la verdad que Zumba es eso, totalmente desconectarse porque estás todo el tiempo pendiente de seguir a alguien y de no pifiarle el paso y de reírte de vos misma. La verdad que es una satisfacción bailar. La verdad que yo encontré una actividad que jamás había hecho y que está buenísima. Bueno, recién me decías, cuando hacía atención al público, cuando estudié el profesorado, como que te cambió la vida. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, que me cambió la vida y es alegría. Vos te vas a tu casa recargada de energía, las alumnas te transmiten energía positiva y te vas contenta cuando ellas te devuelven una sonrisa. La verdad que sí. La vez pasada veía grupos de abuelas, mamás, hijas adolescentes y hermanitas más chiquitas. Es para todos, la verdad que Zumba es para todos y tiene disciplinas para todos. Así como Zumba es abierto a todos, también tiene Zumba Gold, que es para la tercera edad. Zumba Kids también, tenemos Zumba Strong, que es para la gente que, Strong by Zumba, perdón, que es para la gente que le gusta un poco más de fuerza y todo ese tipo de cosas que hoy también van a estar presentándose las chicas que son instructoras acá en Puerto Madrid.